¡Hola a todos! Hoy abrimos este juego que llevamos 13.700 millones de años esperando. ¡Dale, caña, Piru! Gracias, Pacheco. Y hola, chicos. Hola, Realtoni. Buenas. Aquí estamos con Big Bang 13-7, un juego de Loey Pujadas, y Joaquín Vilalta, que ha llegado hace poquito al canal. Lo pudimos jugar en su día, que nos lo mandó Alberto, de la editorial Invaders. Jugamos cuando estaban en crowdfunding, en Verkami, y ya tenemos aquí la copia final. ¿Vale? Además lo puedo jugar con nuestro becario Álvaro, que le mando un saludo. Un saludo. Está por ahí en tierras inglesas, y vamos a ver qué tiene la caja dentro. Aquí pone duración 40 minutos, 1 a 4 jugadores, y 8 más años de duración. Big Bang, ¿es el juego de la serie? Big Bang, el juego de la serie, sí. Aquí tenemos un manual enorme, imagino que en varios idiomas, ¿vale? A ver, sí, aquí tienes en castellano la página 2, en inglés y en francés, ¿vale? Aquí lo podéis comprobar. Y lo que tiene además, este juego, este Big Bang, es que tenía varios modos de juego. Aparte se ha incluido un modo solitario, y se ha incluido también un par de minijuegos. O sea que viene cargado de modos de juego. Qué olor a instrucciones nuevas. Sí, no lo podéis oler en casa, pero nos está dando un colocón, aquí toda la tinta negra. Sí, hay una opción en YouTube que si te das, en la ruedecita, salen los olores. Buscadlo, buscadlo. Buscadlo, buscad los olores en YouTube. Vale, pues aquí está, más o menos, las tiendas que colaboraron, y algunos de los mecenas están por ahí también. Los grandes mecenas. Ahí está. Pues esto es las super instrucciones, las super reglas. Aquí nos encontramos una bolsita que traen las cuatro fichas de los elementos y demás, en madera. ¡Vuala! Tenemos también el tablero de Big Bang, que se puede jugar así, para recordar que aquí esto se movía por alrededor del tablero y demás. ¡Qué chiquitito! Vale, sí, se ponían por aquí. Aquí tienes una guía de algunos efectos de juego. Y luego por detrás también te da otra cosa que debe ser por uno de los minijugos, porque esto ya no lo conocemos, ¿vale? Estoy ya en idea. Qué riquillo es la planeta. Sí, o a lo mejor para el juego en solitario, quizás. Maybe. Puede ser. I don't know. ¿Son más grandes las instrucciones que el tablero? Son más grandes las instrucciones que todo. Tenemos un pequeño, pequeñito mazo de cartas, ¿vale? A ver si se dejan abrir. Y las losetas que vamos a enseñar ahora en último lugar. Pequeñito mazo de cartas que está muy bien cerrado. Está cerrada con ciencia. Sí, no tienen abre fácil ni por asombro. Bueno, Big Bang, aquí tenemos el reverso. Aquí tenemos el de los elementos. Por el otro lado los elementos son los mismos elementos, ¿vale? ¿Quién lo iba a decir? Sí, creo que es para que cada jugador se lo ponga adelante y sepa a qué corresponde, a cuál es su fichita en el tablero. Las diferentes cartas de Big Bang, que es para que los jugadores también sepan a qué color van. Si no recuerdo mal, tú jugabas con esto así y tenías tu elemento y al color al que ibas, el que te puntuaba extra. ¿Color va boca abajo o secreto, no? Para que no sepas. Sí, igual. Ibas con primero la ficha, ¿cuál es? Color y con estas dos boca abajo. Porque te bonificaba la ficha y te bonificaba la forma, ¿vale? Que aquí están las cuatro formas también. Sí, ya os digo que este juego parece sencillo, pero tenía un par de modos de juego que lo complicaban bastante y se hacía bastante complicadete. Ya te digo, un modo sencillo básico y un modo avanzado que ya daba bastante tela. De hecho, aquí vienen las reglas con las explicaciones de las acciones especiales disponibles en el juego. Ahí vienen los idiomas, así que no sé si hemos sacado todas las de español, pero aquí están las acciones especiales, los fenómenos y las especiales. Especiales, sí, creo que saca otra vez. Hay mezcla de francés y de inglés. A lo mejor vienen... Actions especiales. Fenómenos, la tierra. Pues esto será francés. Y esto son acciones especiales. Y este por el otro lado, a ver si está el castellano. Fenómenos, la tierra. Vale, esto será para que cada jugador tenga sus gestos. Bueno, pues aquí vienen un montón de cartas con un montón de idiomas. ¿Vale? Las reseñas, o sea, las... Las... Sí, las guías. Las guías, las cartas de ayuda. Vale. Pues esto lo vamos a apartar y vamos a sacar... Las losetas. Todas las losetas. Un montón de unos 2 milímetros de grosor, que están muy bien. En negro por un lado y en color por otro. Ya sabéis que esto lo que hay que hacer es colocarlas, pero para colocarlas tenían que compartir primero, creo que la de Big Bang se ponía en el centro, y podías poner alrededor. Y tenían que compartir o color, poniéndolo aquí con todas las que las pusieras, o tenían que compartir la forma, podías poner los juguetes, o tenían que compartir espacio, el símbolo del espacio. O sea, o las estrellitas o las estrellitas grandes. Sí. Y luego también el tema está bien, que claro, tienes que compartir con todas las cosas, por lo cual se te pone muy complicado, pero se puede. Por ejemplo, este. Comparte fondo con estos dos y color con este. ¡Oh! Por eso, por eso, que parece fácil, pero no es sencillo. No es sencillo, porque ahora, por ejemplo, si yo quisiera poner esta aquí, la podía poner porque comparte color, pero no la podía poner porque no comparte nada con esta ficha. Ni la con la otra, no comparte espacio ni ninguna. Con esta comparte color y con esta comparte color, por lo cual con esta se puede poner, pero con esta no. Por eso, yo os digo que es un juego que tiene mucha más tela de lo que parecía, ¿vale? O sea, era para darle bastante a la cabeza y al celebro. Así que celebro que hayáis visto el vídeo. Yo a esto no quiero jugar, es que soy muy malo pensando. Se nos dio regular, todo hay que decirlo. Pues nada, muchas gracias, espero que os guste el juego, si lo veis entiendo, y a los que han sido mecenas, que ya lo podéis disfrutar, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.